Como quisiera que el tiempo y la distancia Que te trajeran ahorita donde estoy Como quisiera tenerte entre mis brazos Besar tus labios y oír tu linda voz Como quisiera decirte que te quiero Que siempre vives dentro de mi pensamiento Como quisiera estar en tu pensamiento Y que comprendas mi dame a mi sufrimiento Mi corazón de amor se está muriendo Como la tarde al querer perder el sol Si no te miro por tu amor estoy sufriendo Me siento triste por tu amor me estoy perdiendo Como quisiera decirte que te quiero Que siempre vives dentro de mi pensamiento Como quisiera estar en tu pensamiento Y que comprendas mi dame a mi sufrimiento Mi corazón de amor se está muriendo Mi corazón de amor se está muriendo Como la tarde al querer perder el sol Si no te miro por tu amor estoy sufriendo Me siento triste por tu amor me estoy perdiendo Yo no te miro por tu amor me estoy perdiendo Yo no te miro por tu amor me estoy perdiendo Música